¿Qué pasa troliners? Bienvenidos a un nuevo vídeo de minecraft Estamos con Team Mike Mike del Lugia Island ¡Son meteoritos! ¡Son meteoritos! ¡Cuidado! ¡Son meteoritos! Mira, mira, un señor, un señor de Frosty Frosty, Frosty, Frosty Ah, Frosty Frosty de que los princesas va a proteger ¡Ah! ¡Me han cerrado con un! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No, no, no, no! ¡Deja mi perro! ¡Deja mi perro! ¡Mátalo! 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 ¡Por favor! ¡Pero que no me toca nada! ¡Ni a mi! ¡A tresure Island has spawned! ¡Eh! ¡Timba! ¡Pero me ha quitado el premio! ¡Yo! ¡Que estos perros son míos! ¡Ah! ¿Este perro es tuyo? ¡Ah, toma tu premio! ¡Toma tu premio! ¡Como se le... como se... ¡Ya empezamos! ¡Que no, que no, que no, que no! ¡Yo no he sido! ¡Timba! ¡Que me has quitado el tresoro! ¡Que me había salido! ¡Que se lo ha dado! ¡Lo ha tirado y lo ha cogido ese! ¡Toma, Trolli! ¡En compensación por el perrito! ¡Dale el premio! ¡Que es la brújula! ¡Cierra! ¡Oh, sí! ¡Cuidado! ¡Un casco! ¡Name your dad! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Que también tienes gato! ¡Dime a como se llama! ¡Dime a como se llama el gato! ¡Se llamará Maiteado o algo así! ¡Perfecto! ¡Vale bien! ¡Eh! ¡Espera, ¡no! ¡Je la acaast Kapito! ¡Es tu cabeza! ¡Begó más roja de gatos! ¡Si es tu culpa! Porque no tengo nada ¡Yo estoy haciendo pan! ¡Ya hay una bruja ahí volando encima de un murciélago! ¡Esto no tiene sentido! un arco con el frizz en el mig vale que los congelados ha muerto al propio ano los tríos y no te mueras a práctico y dao wii es que la batao y no lo que tengo los tríos y hace la matada propiedad que tengo ya no todavía la toma de este tremendo pan para ver van vale pero no te voy a dar el diamantito que me pasa bien no vamos a congelar a la gente venga vale congelar un gas viene uno que viene a uno le congelo y le da es de la edad de hoy hoy no llego pero esperate esperate todavía no en tu bloque ahora voy a para que separe de la tío en un set también en un setado donde la congelado vale dale 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 pero no hay que estar cheto cuidado cuidado está cheto para vencer al enemigo ostras que me mata que me mata que me mata no te mate congelale congelale que no puedo no puedo trolino huachos se mode ya no hay regeneración no ha comido ha comido tengo miedo yo tengo poco ahora ahora es pero eso no tengo nada ¡Cuidado! ¡Dos detrás, dos detrás! ¡No! ¡No! ¡Vay! ¡Estoy con el viento, eh! ¿Por qué no hagas las flotas 3 y no mueren? ¡Las filiadas de los 3! ¡No tengo nada! ¿Hay uno volando? ¡No! ¡Han matado a los 3 y los 3! ¡Han matado a 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 los 3! ¡Han matado! ¿Tú crees? ¡Hala! ¡Como salto, no? ¡ctic! ¡No! ¡Esto lo lo necesito! ¡Esto es lo que necesito! ¡Mirao! ¡Me da otro arco! ¡Dolín! ¡Te vas por detrás! ¡Dolín! ¡Te vende! ¡Dolín! ¡Dolín! ¡Melo con todo! Este es el momento en el que te das cuenta que estás fastidiado Y... ¡No, no! No es la TNT Es porque mirar que suculento, que sexy este chico de la izquierda, que ojos azules ay me encanta alea, 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 ¡qué asco! venga esta vez si eh nos tiene que tocar algo guay oh unos bloques mira maile lo que tengo oh pico, pico pa mi mira lo que tengo en las manos dame dame que te hago una mesa de encantamientos ya 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 voy ya voy ya te lo doy ya te lo doy ya te lo doy te hago quita cabezón una espada un hacha no ya me lo he hecho yo no egoista que se que me lo ibas a quitar si conchus luquis hola explosivo de bow vi 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 un arco muy cheto eh yo tengo explosivo de bow también y esto un faro que me da nada tengo la frost pass one mira y que hace que hace un camino de hielo no cuida que se cae ha visto que es chulo los voy a flotar los flotos toma flotarlos a todos ahora si te da suerte eh ya no es lo mismo ya no tiene nada que ver voy a hacer pan ahora 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 ostres que estos saben eh que se lo genera con una vareta si es dos detras pero este tio mis pantalones este tio mis pantalones tu guay ay 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 que me pega que me pega pero muerete para allá se ha muerto se ha muerto oh 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 que es eso no lo se esta buena 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 mira que estoy construyendo y esa torre la estoy construyendo yo como? con un lookybloss ostras un lookybloss todo el mundo aqui de camperos que chuli y esto esto que es? nooo que asqueroso por la espalda esta si la buena eh esta de verdad la aleante era de prueba no valia es la de antes es la de antes tambien era de prueba era de calentamiento si una barra de estas puntiagudas yo vale tengo cacas de la vacas yo no tengo nada y tengo una espada de diamante por fin le cacas de baques para que quieres tanto diamantito dame a mi algo pero que solo tengo una espada de diamante no tengo nada mas eso es algo un invisible wing un invisible wing y un pollo potions plants que aqui hay uno de los bloques escondidos no lo se no bajo nada yo no tengo un pico pero tengo lana oh otro escudo que guay toma pa ti hey la espada de diamante toma que bien vamos a por ello ahora vamos chetadisimo ahora yo tengo dragon breath burn mira mira toma le tiro el aliento de dragón que soy yo que soy yo que soy yo que me asustas al gato no le tiras fuego eh al gato dejale ay que bien le ha tirado la pocion si le ha tirado muy bien cuidado que ese es pro se le nota se le nota que es pro es muy pro es muy pro es muy pro es muy pro con el puño que es muy pro tenia un montón de cosas que suerte que estábamos ahora si esta es nuestra partida eh la tenemos esta vez no podemos perder esta la de verdad una guiama con cofre vale por aqui me a parkour de la muerte parkour de la muerte parkour de la muerte parkour de la muerte no me lleve por parkour que asco ha tirado en el pel que asqueroso me voy a caer ya veras no te caigas no te caigas tirale una pocion exterminadora termineis pociones terminadoras las dos pociones terminadoras si le he dado le he dado aquí aquí mira que le he tirado de 3 le he terminado po que nos congela ahora que me ha congelado tengo un palo raro pues que hace yo tambien hay muchas cosas raras eh ¡cuidao! cuidao! ¡cuidao! standfire se ha quemado las cosas mi abastito que no que no toma que las tengo yo me la juego me la juego vale y ahora que me la yo tambien yo lo me la juego arco ten arco aquí aqui Trolli aquí, estoy bien, estoy bien Lo he caído ¿Estás matado? No, que me la ha juzgado y me he caído ¿Quieres disparar Trolli? Si, yo también, mira, mira, mira Oh, 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 se queban, se queban Vale, vamos Si, 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 vamos, vamos A por ellos A por ellos A por ellos No puede haber gatos Le da, le da, le da Le da, le da, le da, le da Vale, una muerta Venga, es una chica sensi Ah, se ha tirado Se ha tirado Uuuu Era uno Espera, espera Tengo invisibility rats Eso es una caca Ponte la, ponte la Uuuu, esta desnudo ¿Ya la tengo? ¿Soy invisible? Dale al botón derecho Ahora sí Ahora, ahora, ahora ¿Soy invisible? Si, si, si Dale al botón derecho Mike Dale al botón derecho Mike Ya no es invisible ¿Ya no es invisible? No, hay que esperar ¿En serio? Nos lo ponemos en el momento preciso ¿No? Ah, vale Claro ¿Pero dónde está el tío? Está campeando aquí Se ha ido al centro ¿Has ha ido? Es que dice que se cae solo Apuestas Un segundo Si se cae solo ahí, está empezando ¡Hola! He desaparecido, amigo Eres invisible, no te ve, no te ve No, no le ha entrado No, no le ha entrado No me va dinero No le ha entrado Le ha entrado Qué Windows ¿En qué es que no os había visto? Mmm, si Pero luego le hemos desaparecido He hecho ấn Bueno gente, espero que os haya gustado mucho este vídeo Si es así, suscribiros, si no lo estais Y pegarles un buen like Nos vemos en el siguiente like Fabrino Blabla Adiós ¡Adiós! ¡Adiós, hasta luego!